Hola, me llamo Romy Lipster, soy médica, pediatra, investigadora y me llevo del mundo de las ideas, experiencias, nuevas perspectivas a mí este paso por el mundo de las ideas me permitió deschipiarme en la forma de pensar, aprender, enriquecerme de la experiencia de los demás para poder ver mi mundo personal y mi mundo profesional de una perspectiva muchísimo más creativa muchísimo más innovadora y me estimuló para empezar un montón de nuevos proyectos y por supuesto me llevo amigos que la verdad que me han acompañado y me han ayudado a crecer muchísimo